El que al buen árbol se arrima buena sombra le acubija. Estamos buscando gente como tú que esté interesada en ganar bien y en ganar constante. Tenemos una cantidad de clientes, de prospectos buscándonos. Ya nos llamaron, ya nos escribieron, pero requerimos gente que pueda darles el seguimiento, que pueda darles el servicio y la atención para poderlos incluir en nuestras academias. Si te gusta tratar con la gente, si te gusta aprender tecnología, si te gusta la moda, si te gusta la belleza, si te gusta ganar bien, llámanos, escríbenos. Aquí te vamos a dejar un link y tenemos una próxima sesión en donde te vamos a informar cómo es que te puedes unir a este grupo tan exitoso que tenemos. Bendiciones.